Los motores de 6 cilindros representan un equilibrio entre tamaño, potencia y torque. Vienen en diversas configuraciones, desde largo y delgado hasta cortos y robustos. No estarán pensando mal, ¿verdad? Esas características lo hacen versátiles. Y esta serie va dedicada a los motores 6 cilindros. Así que suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. Y si alcanzamos los 100 likes, voy a tirar la segunda parte de los 10 motores que se quedaron fuera. Pero primero les envío un saludito. Y espero que estén bien. Quisiera hacer una mosca. Introducido por primera vez en el 1991. Y desde entonces es utilizado en una amplia gama de vehículos Volkswagen, como el Golf, el Jetta, el Passat y el Touareg. Entre otros, a lo largo de los años ha experimentado varias mejoras, ofreciendo una variedad de opciones de potencia. ¿Qué de cuál estamos hablando? Del motor BR6. Es único, ya que a pesar de ser un V6, cuenta con cilindros dispuestos en un solo bloque. Esto se logra con solo 15 grados entre las bancadas de cilindros. Lo que permite que el motor sea más corto que un motor en línea de 6 cilindros. Pero menos ancho que un V6 tradicional. Esta configuración compacta facilita su instalación en vehículos con espacios limitados bajo el capó, como automóviles de tracción delantera o con un frente pequeño. El BR6 es conocido por su suavidad y capacidad de respuesta, ofreciendo una potencia lineal y un sonido distintivo. Su cilindrada puede variar entre 2.5 y 3.6 litros. Y de fábrica puede alcanzar hasta los 300 potros en modelos de alto rendimiento como el Golf R32. El motor V6 diseñado por Giuseppe Busso para Alfa Romeo en la década del 1970 Se convirtió en un elemento icónico de la marca italiana. A pesar de enfrentar numerosas dificultades, incluida su cancelación durante la crisis del petróleo, antes de ser revivido en el 1980. Este motor Busso fue utilizado en una variedad de modelos emblemáticos de Alfa Romeo, como el Alfa Romeo GT V6, Alfa Romeo 164 y el Alfa Romeo 166. Entre otros, contaba con un bloque de inclinación de 60 grados. Este V6 desafiaba la norma general de requerir 120 grados para lograr un balance perfecto. Para compensar este desequilibrio, se implementaron brazos voladores entre los cojinetes del cigüeñal. Esta solución, junto con un volante de inercia y polea de cigüeñal específicos, logró dotar el V6 Busso del equilibrio deseado. Algunas versiones de este motor incluso contaban con 6 carburadores, lo que proporcionaba una respuesta rápida, suavidad y capacidad para alcanzar altas revoluciones. La variante más potente, el V6 de 3 litros, utilizado en Alfa Romeo 164, producía alrededor de 220 potros. Este motor con bloques y culatas de aluminio era conocido por su fiabilidad y por sonido distintivo que lo hacía único. Razón por lo que algunos entusiastas lo consideran un motor afinado. Cuando Honda decide destacarse y salir de su zona de confort, realmente brilla. Y su motor V6 de la serie C, específicamente el C4A, es un ejemplo perfecto de ello. Este motor hizo su debut en el 1990 y se utilizó principalmente en el legendario NSX, el cual es considerado uno de los mejores logros de Honda. El NSX fue un automóvil deportivo de alto rendimiento, diseñado para competir con los superdeportivos europeos, ganándose el apodo del anti-Ferrari. Y por encima del hombro, miraba a los autos americanos. El motor V6 C30A tiene una cilindrada de 3 litros, cuenta con 4 árboles de leva y 24 válvulas por cilindro. Además de la tecnología de distribución variable VTEC de Honda, que optimiza el rendimiento del motor en diferentes rangos de revoluciones. En su forma original, el C30A fue capaz de producir alrededor de 270 potros. Sin embargo, con una inversión considerable, este motor tiene un potencial mucho mayor, siendo capaz de alcanzar más de 1.000 potros. Este motor es el testimonio de ingenio y la capacidad de ingeniería de Honda cuando se trata de desarrollar motores de alto rendimiento. Fabricado como una variante de alto rendimiento, el motor alemán S54 de BMW. Es uno de los últimos motores de 6 cilindros en línea atmosféricos de la marca. Y es conocido por su excepcional potencia y fiabilidad. A diferencia de otros motores contemporáneos que adoptaron bloques de aluminio, el S54 se destaca por utilizar un bloque de hierro. Y no el que le gusta a tu prima. ¡Sí! El hierro fundido, lo que contribuye a su robustez y confiabilidad. Con una cilindrada de 3.2 litros, el S54 es capaz de generar unos impresionantes 338 potros y 269 de torque. Equipado en el BMW E46 M3, este auto ha obtenido una reputación gracias a su diseño sólido y a la vasta experiencia de BMW en la fabricación de motores de 6 cilindros. El S54 ha demostrado ser una opción duradera y potente. Incluso algunos entusiastas han logrado ajustar este motor para producir más de 1.300 potros, lo que demuestra su potencial de rendimiento excepcional. El VR38DTT está dando pasos agigantados en el deporte del motor. Diseñado y fabricado por Nissan para el uso del GTR de última generación, este V6 tiene una cilindrada de 3.8 litros y está equipado con turbos gemelos. En su forma de fábrica produce hasta más de 700 potros, dependiendo de la generación y el ajuste específico del modelo. Además de su potencia, es conocido por su capacidad para manejar modificaciones extremas. Con ajustes y piezas de alto rendimiento, los propietarios han logrado superar los 4 dígitos. Este motor es hecho a mano, así como tú cuidas el ganso. Ya viví abajo. También es ensamblado por los Takumi o maestros artesanos de Nissan. Cada motor tiene una placa con el nombre del artesano que lo ensambla. Este motor de Nissan es un gran contendiente para potencias increíbles. Les dejo aquí el más rápido. El motor Barra. Se introdujo por primera vez en el 2002 y se utilizó en una variedad de vehículos Ford fabricados en Australia, como el Falcon y el Ford Territory. Está disponible en varias configuraciones incluidas versiones atmosféricas y turbo. El Barra Turbo o XR6 Spring Turbo es el más destacado. Este motor tiene una cilindrada de aproximadamente 4 litros y en su forma de fábrica puede generar alrededor de 436 potros y un torque de 425. Teniendo en cuenta que estas cifras pueden variar según el año del modelo y las especificaciones del motor. Muñecos, este motor tiene la capacidad para manejar modificaciones extremas. El motor ha logrado llegar a los 2.000 potros y se ha utilizado para arrancones, piques o dragueos. Pero lamentablemente este motor es difícil de conseguir, ya que solo se consigue en Australia y fue descontinuado en el 2013. No es de extrañarse que este motor esté aquí y que BMW haga su segunda aparición. Con el controversial B58, es un motor I6 fabricado por BMW. Se introdujo por primera vez en el 2015 y se ha utilizado en una variedad de modelos de la marca. Este motor es parte de la familia modular de motores de BMW. El B58 tiene una cilindrada de 3 litros de doble árbol de leva y está equipado con un sistema de turbo de doble entrada o el Twin Scroll. Produce una potencia que varía según la aplicación y la configuración, pero puede generar alrededor de 382 potros y un torque de 369. El motor B58 es de aluminio y hace que su construcción sea ligera y compacta, que permite una distribución de peso equilibrada. Para mayor durabilidad y longevidad, el conjunto giratorio tiene un cigüeñal de acero forjado y bielas forjadas. Y además está equipado con tecnología avanzada en inyección directa de combustible, junto con la distribución variable de árbol de leva para maximizar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Este motor está demostrando tener una gran resistencia a la modificación, logrando aguantar hasta ahora más de mil potros. Y esto siendo modesto. Y olvidaba decir que es el controversial motor del Toyota BMW Supra MK5. Y muñecos, escúchalo que les tengo que decir. Toyota confía en ese motor, porque ustedes no. Y si quieren saber las diferencias del 2JZ y este motor, les dejo el video al final. Y aquí llegamos a la parte que me odian. En tercer lugar tenemos uno de los motores más venerados por todos. El indiscutible, el 2JZ GTE. Este motor legendario impulsó a Lexus y varios Toyotas. Pero de lo único que la gente recuerda es del Toyota Supra MK4. Este motor de 6 cilindros en línea cuenta con 3 litros y está equipado con un sistema de doble turbo o twin turbo. Lo que le permite producir mucha potencia en su configuración de fábrica. El 2JZ GTE es capaz de generar alrededor de 320 potros y 320 de torque. Esto para el mercado de exportación, ya que el JDM solo traía 275 potros por el acuerdo de caballeros. Lo que hace al 2JZ tan venerado por los entusiastas es su capacidad para manejar modificaciones extremas y alcanzar cifras de potencia aún más elevadas. Con modificaciones relativamente sencillas, este motor puede producir fácilmente más de 500 potros con solo cambiar boberías. Pueden aguantar hasta más de 700 potros con componentes de fábrica, pero con buen presupuesto puede llegar hasta más de 2.000 potros. Así que ve buscando la chuga al mami. Bueno, si tienes con qué devolver el favor. El 2JZ sin duda es el 6 cilindros más famoso del mundo y el más buscado por los túneles, pero creo que ya le han bajado bastante. ¿Y por qué están en este lugar? Estos que vienen, si hubieran más cantidad y fueran más económicos de conseguir, estuvieran en los mismos números de potencia. Y quién sabe, sin más. Marcando un legado increíble en las carreras, siendo el alma y corazón del famoso Voxila. Bautizado así por los australianos, el RB26DETT es un legendario motor de 6 cilindros en línea producido por Nissan para el Nissan Skyline R32. Luego lo heredaría el R33 y el que veríamos en Rápidos y Furiosos, el R34. Este motor de 6 cilindros en línea de 2.6 viene con un sistema de doble turbo o twin turbo. En su forma estándar produce alrededor de 276 potros, aunque comúnmente es conocido que su cifra fue limitada por el Acuerdo de Caballeros de Japón. Aunque es famoso por su participación en carreras derrotando a cada uno de sus contrincantes, creando un legado en el tuning mundial. Pero fue su durabilidad, capacidad de modificación y llegar a grandes niveles de potencia con sus componentes de fabriquín. Desde el primer motor boxer de la saga de Messger, nombrado así por el ingeniero Hans Messger, enfriado por aire, hasta el motor de Porsche 997 GT3 RS, que alcanzó su máximo rendimiento con el motor de 4 litros y 493 potros, siendo el mejor motor atmosférico de todos los tiempos. Sin embargo, la evolución continúa y en la última generación del 911, el motor de 6 cilindros sigue siendo protagonista, pero ahora en forma turboalimentada. Un ejemplo sobresaliente es el Porsche 911 GT2 RS, que ostenta el título de ser el más potente de todos los tiempos. Con un motor turboalimentado de 6 cilindros, este vehículo produce una impresionante cifra de 700 potros, superando a muchos automóviles de producción en términos de rendimiento y velocidad. Además, el Porsche 911 GT2 RS ha demostrado su desempeño al establecer récord de vuelta en el famoso circuito de Norville Green, completando la vuelta en un tiempo récord de aproximadamente 6 minutos y 47 segundos. Este motor junto al 911 GT2 RS logra un gran rendimiento con sus 3.8 litros, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 211 millas y acelerando de 0 a 60 en menos de 3 segundos. Este motor está desarrollando una base de túnel que lo han llevado a más de 1.500 potros. Para mí, este sería el mejor motor de 6 cilindros de la historia. Que vaya sin dejarme su like y vea este otro video de los motores de Honda, y aquí también puedes ver el otro video.